Entonces lo que vamos a hacer es un mousse de chocolate. Me necesito hoy día si hay lluvia... ¿Para qué sirvo? ¿La iría a hacer merengue? No, prefiero... Felipe está preparado. ¿Qué hago? Lo revuelvo. Ahí va. Maxa, vente tú acá. Voy a sacar el jocorodito. Hazlo un jocorodito. ¿Quién quiere hacer el merengue? ¿Puedo ir para ti? Yo hago el merengue. Dale, empiezo. ¿Qué es lo que está haciendo Sal? Merengue es... Se está cortando. Junto con la leche, a baño María. O sea, con agua hirviendo abajo. Eduardo está abriendo las tres claras, ¿ya? A continuación le voy a agregar el azúcar. No, permiso. Un minuto. Voy a agarrar tu brazo y te voy a... Ya, para que lo venga. Salva muy bien. Salva, Ana, creo que está de compañía. Le doy un poco más de leche. Voy acá. Póngale la leche, póngale la leche. Mezla bien, rápido, fuerte y muénganse la lanza. Muy bien. Perfecto. Retira eso del baño María. No retiro, mira, mira, pero dime la verdad. La verdad. No, mezco un poco más. ¿Qué está? No. No, 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 no. Está muy ruda, Virginia. Súper. Tú, bate que bate y ahora te agrego el azúcar. Bate que bate. Ahí está. La media taza de azúcar. La poquito o toda la lucha. ¿Y a mí te molesta este sonido? Con amor, Eduardo, con amor. Con amor. No se vaya a pasar. A ver. Ya. El chocolate lo vamos a mezclar con el manchal para que sea más... Con el merengue, sí. Con el merengue, sí. Sí. Oye, yo cuando estaba embarazada, a mi guagua le gustaban los ruidos de las máquinas de cocina. Ay, mi guagua le cantaba los ruidos de los manchales de cocina. Vamos. Ya. ¿Por qué que se le sorda? Tiene entonces el chocolate derretido. No se lo corta. Con la leche y le quiero agregarle la mantequilla. ¿Ya? Que está previamente a temperatura ambiente o también está blanda. ¿Ya? Eso es importante. Súper bien. Mezcla, mezcla, mezcla. Y ahora sí le agrego las yemas. ¿Ya? Agarra todo el borde. Súper. Perfecto. Perfecto. Perfecto desde aquí. Y ahora voy agregando las yemas y con otro bátido también voy a agregar las yemas batiendo. ¿Ya? No, ya poco. Ya. Claro, poco de este lecho y a poco. ¿Ya? Vágo ahí. Batiendo. Con gracia. Con gracia. ¿Ya? ¡Epa! Así. Entonces lo hicieron. Sacamos. ¿Y qué es lo que tenemos? A ver si Juan Andrés Alpate ha prestado atención. ¿Qué tengo acá? Merengue. ¿Qué tengo acá? Chocolate con un poquito de leche. Y la yema. Y la yema. Y la mantequilla. Muy bien. Tiene la mantequilla muy bien batido. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué yo voy a querer? Esta es la receta para un mundo de chocolate cualquiera. Quería un día cualquiera que no tiene ninguna fecha especial que celebrar, ni que así disfrazarnos y todo. Pero como se viene Halloween de pasadita mi cumpleaños, es bueno darle como esto, como carácter más tejido. Me acordé de la... Agrego el merengue acá. ¿De la antonella? En el chocolate. Ya estoy mezclando suave, envolvente. Oye, ¿tú sabías que la antonella en verdad no se puso crema chantilly ni merengue ni nada? No, ¿por qué se puso? ¿Qué se puso? Se puso crema de afeitar. Oye, pero eso arde, porque si era mentolada. Porque no se desvanece, el merengue se desvanece. Oye, hablando de mentolada, realmente tengo una anécdota con ese tema. ¿Qué le pasó? Una vez en un camping, tuve necesidades durante la noche, y cuando fui a hacer mis necesidades y ocupé la toallita ya, era mentolada. Oh. Sí, también fue doloroso ya. Pero ¿cuál es? Yo cuando me pongo... Te encargo la cistitis. Yo cuando me pongo el mentolado... Oye, ¿vieron lo que hice entonces, Magda? Así como envolvente para nuevos martinos. Así, cuando ya está todo bien mezclado, lo llevas al present. Vas a tener como una suerte de helado de chocolate, pero con una consistencia cremosa. Me gustaría decir que es mi votre favorito. Muy bueno. Oye, el merengue es sano porque no tiene yema. Entonces acá lo tengo. ¿Ya? Mira, qué rápido. Magda, de ahí, eso te lo lleva a Jack Pris. Pero eso es un mousse. Mira, freezer. Al freezer. ¿Cuánto rato? Mira cómo te queda. Mira cómo te queda. Es terminado. Entonces, en una manga... Vamos al freezer. ¿Esta? ¿Te sirve? No, esa no, porque... ¿Esta vale una manga más o menos? No, hay de N precios. Pero, luca. Desde luca hasta tres luca, cinco luca. Oye, perdona, ¿cuánto rato estuvo en el freezer para que agarre... Una hora, una hora. Te invito a que, por favor, me rellenes un poco la masa. Una hora de hacer freezer, ya agarran un cuerpo. Así. Y partieron. Rejúdame la manga, Lelito. Estamos ahí. Está cero el freezer, chiquilla. Oiga, salfate. Dígame. ¿Sabés qué? ¿Está bien o no? O más. Fue Ryu de Street Fighter al refrigerador y encontró unos yogurts. Y dijo, mejor me los como antes que... Caduquen. Excelente. Mira. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el bu en la manga. ¿Ya? Tengo acá unos conos de helado. Y lo que hice es que le puse chocolate derretido. ¿Qué le puse? Chocolate derretido. Y también una cinta negra. ¿Y lo usó pegamento en chocolate? Entonces, ¿cómo vas a presentar tú estos postres? Vas a poner en un plato en el que quieras. Oye acá. Una rodajita de naranja. ¿Naranja? Color de Halloween. Color de Halloween. Amarillo, negro, así. Exacto. Tomo entonces un conito y lo relleno. ¿Con qué? Con el mousse de chocolate. Ya, así. Y después lo pongo sobre la naranja. Y tenemos un gorrito de bruja. También, por supuesto, lo que puedes hacer es... Decorar más todavía los platos y los gorritos con chocolate derretido. Podrías perfectamente pintar. Magda, de nuevo te pido ayuda. Y pintar el plato. Con el nombre de cada niño, por ejemplo. Exactamente. Felipe. O con una frase de terror. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Felipe. Por ejemplo, podrías poner... Todavía no logro decirlo. Dulce o travesura. ¿Vas a decir? Dulce o travesura. Dulce o travesura. Muy bien. Corto la pura puntita. Ahí. Verda. Vaya ahí. Pero vamos a hacer de qué. Le podría poner... Me tiró el dulce o te hago la travesura. Así tienes que decir. También. No tengo más para ti. ¿Ves? No moleste. La Yanny tiene muchísima imaginación. No, espérate. Yo les digo, yo les doy de ese pan. Así. Y también entonces puedes ir poniendo... No pasan más. ...los dulces de colores para decorar el plato. Y lo entretenido es que podemos hacer también todos los platos distintos, pero tenemos puros gorros de bruja relleno de mousse de chocolate, que también lo podría ser chocolate blanco, ya de manjar, también podría ser... Oigan, más que un hoste de Halloween, casi un rito mágico. Sí. Y sus mandalas. Tienes blanque de Harry Potter. Y de todas maneras, los niños van a estar ultra felices. Se los aseguro. La de Vigenia. ¡Continario!